Casa de la Cultura y el Gobierno Municipal de Santiago Papasquiaro reconocen a Severiano, acompañado del Mariachi Sonidos de América, de Roberto López Vaquero. Domingo dieciocho de septiembre en el Cine México. El Severiano de México. Conductores Humberto Armas el Mago y la modelo Faradiva. Entrada general, doscientos pesos. Información, seis siete cuatro ciento diecisiete veintisiete setenta y siete. Te invita Hotel Sierra Real de Santiago Papasquiaro.